Música Está con nosotros el maestro Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes, acompañado del gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. Bienvenidos, vamos a iniciar la ceremonia del 30 aniversario de este, el Instituto Mexicano del Transporte. Están con ellos el ingeniero Dariel Díaz Díaz, exsecretario de la SCT y exdirector de este instituto. Está también Oscar Callejo Silva, subsecretario de Infraestructura de la SCT. Licenciado Edgar Olvera Jiménez, subsecretario de Comunicaciones. Ingeniero Oscar de Buen Ricarday, exdirector del Instituto Mexicano de Transporte. La ciudadana Beatriz León Sotelo, presidenta municipal de Pedro Escobedo. Ingeniero Roberto Aguerberes Salido, director general de este instituto. El licenciado José de la Garza Pedraza, oficial mayor en el estado de Querétaro. Maestra Soraya Pérez Munguía, presidenta del INDABIN. Muchas gracias también al ingeniero Efraín Arias Velásquez, director general del Centro SCT Querétaro. Ingeniero Marco Antonio del Prete III, secretario de Desarrollo Sustentable en el estado. Maestro Mario de la Cruz Arabia, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías, presente en esta ceremonia. Muchas gracias a ustedes, amigas y amigos, por su importante presencia en esta ceremonia. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos iniciando. Les invitamos a tomar asiento a nuestras autoridades y a ustedes, amigas y amigos. Muchas gracias a nuestros amigos de los medios de comunicación. Amigas y amigos, en uso de la voz, el ingeniero Roberto Aguervere Salido, director general del Instituto Mexicano del Transporte. Muy buenas, muy buenas tardes a todos. Señor secretario Gerardo Ruiz Esparza, señor gobernador Francisco Domínguez Servién, Pancho Domínguez, como lo conocemos aquí en Querétaro. Maestro Oscar Callejo Silva, subsecretario de Infraestructura, ingeniero Daniel Díaz Díaz, exsecretario de SST, exdirector general de este instituto. Ingeniero Oscar de Buen, excoordinador, fundador del IMT. Maestro Edgar Olvera Jiménez, subsecretario de Comunicaciones, señora presidenta municipal de Pedro Escobedo, Beatriz León Sotelo, Betty Sotelo, como se lo conoce también. Maestra Soraya Pérez Munguía, presidente del INDAVIN, ingeniero Marco Antonio del Prete, tercero secretario de Servicio Sustentable del Gobierno del Estado. Ingeniero Bernardo Quintana Isaac. Maestro Mario de la Cruz Arabia, presidente nacional de la Canieti. Ingeniero Efraín Arias, que por acá nos acompaña. Director Jal Centro SST. Queridos todos invitados y comunidad del instituto. Señor secretario, como usted, en el IMT conocemos la importancia de nuestro sector. El transporte, su logística y su infraestructura como factor de competitividad nacional, pero más allá, competitividad que debe de conservar la seguridad, la sustentabilidad y la inclusión. Por ello, los más de 160 colaboradores y 70 estudiantes residentes de la comunidad del IMT, dedicamos día a día nuestras capacidades y talentos al estudio, aprendizaje y mejora y difusión del conocimiento sobre la infraestructura y su logística. A través de la investigación aplicada, los servicios tecnológicos, la formulación de normas técnicas y la formación y actualización post-profesional. Muchas gracias por presidir esta celebración conmemorativa. Señor gobernador Francisco Domínguez Servién, Beatriz, Betty León, presidente del municipio de Pedro Escobedo. Para fortuna de los que aquí trabajamos hace casi 30 años, en este municipio de Pedro Escobedo, nuestro querido estado de Querétaro, donó generosamente 80 hectáreas para construir este instituto. Querétaro, que ahora alberga 15 edificios con equipamiento especializado de vanguardia. Y la fortuna no es solamente por tener la oportunidad de vivir y trabajar en un estado tan hermoso, diverso y próspero, sino porque Querétaro es idóneo para el estudio del transporte, su infraestructura y su logística. Como acceso al occidente de nuestro país y al norte del continente, es un nodo logístico estratégico que cuenta con todos los modos de transporte, además de que ofrece aquí en el IMT, las mejores instalaciones de ingeniería experimental en materia de ingeniería portuaria y marítima del país. Con el estado, hemos firmado un convenio de colaboración que permitirá desarrollar en vinculación estrecha con una empresa de clase mundial, sistemas de asistencia para una condición más segura de vehículos carreteros. Además, en la capital de Querétaro, lanzaremos el primer laboratorio en tiempo real para la logística urbana, en convenio con sus autoridades y empresas de primer orden en la producción de productos alimenticios de consumo. Señor subsecretario de transporte, Edgar Olvera Jiménez, las telecomunicaciones son cada vez más un protagonista en el tema de transporte, como usted bien lo conoce. Nosotros hacemos usos de ellas en este instituto para captar y recopilar la información de nuestra Red Nacional de Estaciones Oceanográficas y Meteorológicas, que están en casi 50 puntos distribuidos en los litorales del país. Además, contamos con las telecomunicaciones para apoyar el desarrollo de sistemas inteligentes de transporte que hacen más eficiente el transporte y la logística. Con ello y con los datos masivos que van a permitir transportar las telecomunicaciones, y ya lo hacen, se va a poder hacer cada vez más la realidad de una movilidad sustentable, no sólo a nivel urbano, sino también a nivel nacional. Señor subsecretario de infraestructura, Oscar Callejo, infraestructura de calidad es lo que nos compromete aquí en el Instituto para todos los modos de transporte. Una infraestructura que sea durable, segura, sustentable y resiliente en todos los modos de transporte. Nosotros, con nuestros empeños, evaluamos y colaboramos en el desarrollo de nuevas tecnologías de la mano del sector privado que aporta nuevos productos e innovación para los sistemas productivos de la infraestructura del país. También producimos normas que ayudan a asegurar, a guiar la calidad de la infraestructura para que sea durable, sea confiable y sea segura. Queridos ingenieros, Oscar de Buen, ingeniero Bernardo Quintana, agradezco su presencia en esta ocasión en que les rendiremos un merecido homenaje. Muy estimado Ingeniero Daniel Díaz Díaz, exsecretario de Comunicaciones y Transportes, fundador de este IMT, exdirector general del IMT, maestro universitario de muchos de nosotros. Es para todos nosotros un honor y un privilegio que en esta ocasión tan especial nos acompaña. Gracias a su liderazgo, este instituto puede ahora recibirlo y rendirle un merecido homenaje, poniendo su nombre al término de esta ceremonia a nuestro Centro Experimental Nacional de Innovación Tecnológica para la Seguridad Vehicular. Miembros del Presidium. Miembros del Presidium, invitados especiales que nos acompañan, estudiantes, residentes y estudiantes invitados para esta ceremonia. Mi gratitud en nombre de la comunidad del IMT por acompañarnos en este día tan especial para todos nosotros. Sean ustedes muy bienvenidos a este instituto que tanto nos enorgullece. Muchas gracias. 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 Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. Secretario de Comunicaciones y Transportes, Maestro Gerardo Ruiz Esparta. Señor Gobernador Francisco Domínguez Servién, gracias por recibirnos aquí en nuestro querido estado de Querétaro. Yo soy querétaro, yo soy querétaro, yo soy querétaro y les comento a todos mis compañeros que apenas piso de la caseta para acá y se me quitan todas las alergias de inmediato. Gracias. Ingeniero Roberto Aguirreberre Salido, director general del Instituto Mexicano del Transporte, muchas gracias por recibirnos y abrirnos este espacio para hablar de un tema importante de las comunicaciones y los transportes de nuestro país. Maestra Soraya Pérez Munguía, presidenta del Instituto de Administración y Avaluos de Bienes Nacionales, muchas gracias. Doña Beatriz León Sotelo, presidenta municipal de Pedro Escobedo. Maestro Mario de la Cruz Arabia, presidente de Canieti, Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Ingeniero Bernardo Quintana Isaac. Ingeniero Oscar de Buen Ricarday. Ingeniero Daniel Díaz Díaz y hoy uno de los principales homenajeados al maestro con cariño. Ingeniero Marco Antonio del Prete, tercero. Licenciado José Guadalupe Lagarza Pedraza, oficial mayor gobierno del estado, gracias también. Muy buenas tardes a todos, los saludo a todas y a todos en este evento y agradezco sinceramente al Instituto Mexicano del Transporte la amabilidad de ofrecernos y abrir un espacio en este gran evento del 30 aniversario del IMT para poder hablar aquí en este maravilloso espacio en este inmueble del que nos quedamos gratamente sorprendidos por sus características, por su confortabilidad. Y es que este espacio que nos permite el Instituto Mexicano del Transporte es para suscribir un convenio entre el gobierno del estado de Querétaro y la federación representada por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el INDAVIN, el Organismo Promotor de Inversiones en Telecomunicaciones, que tiene por objetivo impulsar el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en esta región y para beneficio de los queretanos. Muchas gracias a los compañeros del IMT, porque aprovechando esta ocasión, el IMT ha sido uno de los principales colaboradores para el despliegue de infraestructura. En materia de telecomunicaciones, ha mostrado el decidido apoyo para contribuir a las iniciativas que favorezcan el crecimiento en la infraestructura de telecomunicaciones. Hace unos años, por ejemplo, contamos con la ayuda del Instituto Mexicano del Transporte para diseñar la norma técnica que permite construir en los derechos de vía de las carreteras federales de todo el país, triductos en los cuales se pueden instalar fibra óptica. Como ustedes saben, México, a partir de la reforma de telecomunicaciones, está generando grandes avances en materia de penetración de usuarios, de telefonía, de internet, de televisión. Y eso obliga a que el crecimiento lo debamos acompañar con grandes cantidades de infraestructura de telecomunicaciones caracterizadas por torres, antenas, fibra óptica. Con las nuevas tecnologías que permitan que la demanda de los usuarios de datos, de voz, los mensajes que todos los días producen, los videos que hoy vemos en nuestros teléfonos celulares, necesiten grandes carreteras, pero en esta vez informáticas que sólo se pueden transportar con fibra óptica. Y en ese aspecto, el Instituto Mexicano del Transporte nos apoyó, y están algunos colegas por aquí, en algunos años, en diseñar la norma donde los ductos puedan alojar la fibra óptica y se permita desplegar cada vez más a lo largo y ancho del país. ¿Y qué tiene que ver esto con el transporte? Pues tiene que ver mucho. Hace un momento el director del Instituto nos indicaba que la relación entre el transporte marítimo, terrestre, aéreo, es estrecha con las telecomunicaciones, la telemetría con la que se conducen los trenes, las comunicaciones con las que despegan y aterrizan los aviones, la telemetría que se usa para el atraque de los barcos, todo necesita telecomunicaciones. Y nosotros como usuarios necesitamos estar perfectamente comunicados en las vías de comunicación de nuestro país. Y ahí es donde la relación entre las comunicaciones tradicionales, terrestres, aéreas y navieras, se relacionan con las telecomunicaciones modernas. Y en ese sentido, nuestro secretario de comunicaciones y transportes, el maestro Ruiz Esparza, nos indicó para que decididamente las áreas de la secretaría colaboremos de manera coordinada con un solo objetivo, dotar de infraestructura de telecomunicaciones a las carreteras de nuestro país, para que podamos pasar a un siguiente nivel. Y eso estamos haciendo hoy, gracias a la colaboración del Instituto Mexicano del Transporte. Pronto, permitiremos que las compañías de telecomunicaciones puedan inundar nuestro país de fibra óptica y que los mexicanos tengamos mejores servicios, mejor calidad y a mejor precio, como hoy ya empieza a suceder. En este espíritu de colaboración entre la federación y los estados, también el día de hoy abrimos un paréntesis en este festejo, justo para llevar a cabo la adhesión del gobierno del estado de Querétaro, quien gracias a la iniciativa del señor gobernador, que también fue uno de en aquel entonces la legislatura que aprobó la reforma de telecomunicaciones, quien tuvo la visión del beneficio que generan las telecomunicaciones para nuestro país. Y hoy es uno de los primeros estados de la república que se adhiere a la política inmobiliaria del gobierno federal, con la intención de contribuir con 561 inmuebles en el estado de Querétaro, propiedad del gobierno estatal, para permitir que se construya infraestructura de telecomunicaciones. Esto dará pauta a que las coberturas que hoy están incompletas, si ustedes observan, hay lugares donde tenemos señal y en otras se nos va, para complementar esas infraestructuras usando los terrenos, los edificios, las oficinas que pertenecen al gobierno del estado. Y esos 561 inmuebles están a lo largo y ancho del estado de Querétaro, inclusive en la zona serrana, donde la conectividad todavía hay mucho por avanzar. Querétaro, con esta iniciativa, muestra una vez más el interés, la visión, las ganas que tienen de salir adelante y de progresar. Es una de las entidades más activas en la construcción de plataformas logísticas y de tecnología. En el estado operan alrededor de 350 empresas del sector de tecnologías de la información y generan cerca de 15 mil empleos. Y gracias a este tipo de iniciativas que derivan de la reforma de telecomunicaciones impulsada por el presidente Peña Nieto y liderada por el secretario Ruiz Esparza, hoy el estado de Querétaro pasó del 2014 a la fecha de niveles de penetración en usuarios de internet del 38% al 60% de la población, superando la media nacional. Increíble, impresionante en sólo dos años y principalmente con bajos costos. Esta iniciativa de adherirse a la política federal nos va a permitir que Querétaro se ponga a la vanguardia con esta contribución para beneficio justo aquí de los querentanos. Nuestra intención es multiplicar los beneficios y los efectos positivos de la reforma de telecomunicaciones en precio, en calidad, en cobertura, pero no lo podemos hacer si no existe esta estrecha colaboración entre la federación y los estados y los municipios. Agradecemos, señor gobernador, enhorabuena, muchas felicidades y muchas gracias por su apoyo y liderazgo. Señor secretario, siguiendo sus instrucciones, seguimos incrementando la infraestructura de telecomunicaciones para beneficio de los mexicanos. Muchas gracias por su atención. Gracias. 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 Y aquí está el documento. Felicidades. Gracias. Aplausos. 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 de Bienes Nacionales. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes, quiero agradecer la presencia de distinguidos funcionarios y personalidades que se encuentran hoy con nosotros, conmemorando el 30 aniversario del Instituto Mexicano del Transporte, así como la firma del convenio de adhesión del gobierno del estado de Querétaro, la política inmobiliaria federal en materia de telecomunicaciones. Muchísimas gracias secretario Ruiz Esparza por permitirle a Lynn Davin formar parte de este importante evento. El Instituto Mexicano del Transporte es una institución referente a nivel nacional e internacional y que con su ardua labor durante estas tres décadas y compromiso de todos sus servidores públicos abona diariamente a lograr el México que sí es posible. Muchísimas felicidades al ingeniero Roberto Aguerrevere Saldivo por su esfuerzo al frente de este instituto y a todo el equipo del Instituto Mexicano del Transporte. Como presidenta de Lynn Davin, como economista y como madre, creo que las ideas que no se traducen en proyectos que no generan compromisos y compromisos que no se derivan en acciones, se quedan sólo en eso, en ideas, pero celebro que la reforma de telecomunicaciones aprobada durante este sexenio esté concretando todos los días acciones y resultados en favor de nuestro país. El día de hoy, gracias a la firma de este convenio, el sistema de arrendamientos, que es mejor conocido por todos como el sistema de espacios Ares, nos permite poner a disposición de todos los concesionarios del sector de telecomunicaciones y radiodifusión, espacios dentro de inmuebles federales, como ya lo mencionó el subsecretario Olvera, para poder colocar infraestructura de telecomunicaciones que es muy necesaria para elevar el nivel de cobertura en las tecnologías de la información y, por ende, reducirle costos al sector de telecomunicaciones y también a todos los ciudadanos que usamos estos servicios. Actualmente, dentro del sistema ya tenemos más de 12 mil inmuebles federales que se encuentran disponibles para este sector y hoy, con la firma de este convenio, estaríamos sumando más de 500 inmuebles a esta iniciativa. Hoy podemos decir con seguridad que estamos cumpliendo el mandato constitucional que exige a las autoridades generar las condiciones necesarias para que todos los mexicanos estemos con mejores servicios. Querétaro es el segundo estado, después de Colima, en firmar este convenio de adhesión, así que quiero agradecer, por supuesto, primero al gobernador, muchísimas gracias, gobernador Francisco Domínguez, por todo su apoyo, pero también por todo el apoyo del equipo del gobierno del estado para que podamos firmar este convenio y podamos poner a disposición del sector de comunicaciones estos 500 inmuebles de manera inmediata. El INDAVIN fungirá como ventanilla única para el arrendamiento, uso y aprovechamiento de inmuebles en este sector. Parece todavía que fue ayer cuando las empresas, los concesionarios tenían que ir a tocar la puerta de cada una de las dependencias y tenían que tocar la puerta de cada uno de los gobiernos si querían poner una antena. Y hoy es muy importante porque a través del INDAVIN, que fue una demanda del sector de telecomunicaciones y que se incorporó en la reforma de telecomunicaciones, hoy le estamos brindando el servicio de forma muy expedita y muy eficiente a través de una sola ventanilla y además electrónica, es un proceso electrónico de punta a punta. Finalmente, quisiera agradecer a todos ustedes el apoyo por este proyecto. En el INDAVIN tenemos una clara premisa, la inclusión y trabajar de forma coordinada con dependencias como la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pero también con los ciudadanos, en este caso con el sector de telecomunicaciones, nos permite tener un trabajo que rinda frutos y rinda frutos muy rápido. Así que estamos muy agradecidos de formar parte de esta reforma, de formar parte de la política inmobiliaria para el despliegue de la infraestructura y sólo así estamos seguros que vamos a seguir fortaleciendo las instituciones de nuestro país, pero también generando instituciones más sólidas, más incluyentes y más cercanas a los ciudadanos. Muchísimas gracias. 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 Muchas gracias a la maestra Soraya Pérez. Damas y caballeros, tiene el uso de la voz el maestro Mario de la Cruz Sarabia, presidente nacional de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información. Muy buenas tardes a todos, es un gusto estar en Querétaro y saludo de manera muy especial con afecto y respeto al secretario de Comunicaciones y Transportes, a don Gerardo Ruiz Esparza, al señor gobernador del Estado, Francisco Domínguez, señor gobernador, a la alcaldesa de Pedro Escobedo, Beatriz León y a todos los distinguidos miembros del presidio. De verdad que es un gusto para mí el poder estar hoy acompañando y representando a la industria de telecomunicaciones en esta celebración de los 30 años del Instituto Mexicano del Transporte, un organismo que sin duda cumple una importante función en temas del desarrollo nacional, como la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico, la normativa para el transporte, como veíamos hace un momento en el recorrido y otros servicios especializados que realiza. Agradezco a su director, al ingeniero Roberto Agarrevere, su anfitrionía en estas magníficas instalaciones, señor director. Y bueno, también creo que sin duda es importante reconocer y me sumo al reconocimiento al ingeniero Bernardo Quintana, al ingeniero Óscar de Buen y al ingeniero Daniel Díaz por su contribución a la gran infraestructura con la que hoy cuenta el país y que sin duda ha continuado el hoy secretario de Comunicaciones y Transportes. Hace un momento tuvimos la oportunidad de visitar, junto con el gobernador, junto con el secretario y guiados por el subsecretario de Infraestructura, Óscar Callejo, a quien también saludo, Óscar. El laboratorio de hidráulica marítima y el simulador de maniobras de embarcación, dos instalaciones de primer nivel que ponen de manifiesto el grado de especialización y la calidad con la que este instituto innova y se pone a la vanguardia en beneficio de México. Además, fui testigo en mi vida pasada de la calidad de los servicios del Instituto Mexicano, aquí se desarrollaron los estudios para las obras de protección del puerto de Dos Bocas, Tabasco, del cual fui consejero durante más de 10 años, así que enhorabuena por lo que hace el instituto. Así que, en nombre de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información, la canieta y el mío propio, felicito al IMT y a sus autoridades por estos primeros 30 años y les deseamos que sigan los éxitos. Ahora bien, hace un momento acabamos de atestiguar un acto muy importante, la firma del convenio de adhesión del gobierno del estado de Querétaro a la política inmobiliaria del gobierno federal en materia de telecomunicaciones, así que hoy tenemos un doble motivo para celebrar. Como representante de la industria de telecomunicaciones, considero muy positivo que los gobiernos estatales, como hoy lo hace Querétaro, apoyen el despliegue de infraestructura de comunicaciones en todo el país. Esperamos que este año y los años siguientes, más estados se sumen a Querétaro y se sumen a Colima en la búsqueda de ofrecer más conectividad a sus habitantes y que ya nos ilustraba el subsecretario de comunicaciones, Edgar Olvera, los incrementos en penetración que se han tenido en este estado. Entre más regiones de México estén conectadas, más sencillo va a ser abatir la brecha digital que nos falta. Esa diferencia entre los que están conectados y los que todavía no tienen acceso a los servicios de comunicación, que tengamos la capacidad de ofrecer gobierno e industria mejores oportunidades a los mexicanos para su desarrollo. De ahí, mi reconocimiento al gobernador del estado, a Francisco Domínguez, por haber promovido la firma de este convenio, sumándose a la iniciativa federal en materia de despliegue de infraestructura, con lo que estoy seguro que Querétaro será una entidad que va a avanzar todavía más rápido en ofrecer a sus ciudadanos servicios de telecomunicaciones de mayor calidad. Querétaro, sin duda, se destaca a nivel nacional por su alto nivel de competitividad e innovación, crece a un ritmo superior a la nacional y ahora estoy seguro va a ser uno de los estados mejor conectados del país. Y aprovecho también para saludar al señor oficial mayor del estado y al secretario de desarrollo sustentable del gobierno estatal. Ahora bien, como mencioné en mayo del año pasado, cuando tuvimos la oportunidad de acompañar al secretario de comunicaciones en la presentación de este programa, ahora la industria cuenta con un marco jurídico claro y que da certidumbre sobre la política inmobiliaria y las bases de coordinación para permitir el despliegue de infraestructura de telecomunicaciones en inmuebles federales. Reglas claras y sencillas que nos han permitido a través del sistema de arrendamiento de inmuebles Ares, tener acceso a más de dos mil sitios el día de hoy, en los cuales nuestras empresas hoy ya pueden instalar infraestructura de comunicaciones bajo un esquema ágil y un esquema justo. Este sistema fue diseñado por el INDAVIN, que encabeza mi amiga y paisana Soraya Pérez, que además tuvo un papel muy destacado en todo este proceso, muchas gracias Soraya. Y sin duda hay que reconocer que este es uno de los proyectos que también está abonando de manera muy importante a la reforma de telecomunicaciones. Reforma que ha ido consolidándose con el liderazgo del secretario de comunicaciones y transportes, Gerardo Ruiz Esparza. Secretario en la industria, reconocemos su liderazgo que ha permitido avanzar en los proyectos de infraestructura de nuestras empresas en beneficio de todos los mexicanos. Muchísimas gracias. Y también destacar el apoyo recibido por la subsecretaría de comunicaciones a cargo de Edgar Olvera, quien siempre en distintos proyectos que trabajamos juntos ha mostrado un ánimo constructivo y de cooperación con la industria. Edgar, muchísimas gracias siempre por toda tu colaboración. Estimadas amigas y amigos, si bien este año va a ser un año de grandes retos para todos nosotros, en gran medida por el proceso electoral que vamos a vivir en México y que va a ser uno de los más grandes de la historia, también es importante que continuemos trabajando desde nuestros entornos para consolidar lo que hemos logrado hasta la fecha. Para el sector que represento, va a ser un año de arduo trabajo para avanzar en la homologación de los reglamentos de los estados y los municipios que permitan continuar acelerando el despliegue de infraestructura, así como de otros proyectos de telecomunicaciones sumamente relevantes para México. Este 2018, Canieti va a proponer una agenda estratégica para el futuro de las industrias que representamos y del país, pero sobre todo vamos a continuar trabajando en coordinación con la presente administración para consolidar la reforma de telecomunicaciones que sin duda se ha manifestado como una de las más importantes que ha impulsado el Presidente de la República. Somos una industria comprometida con nuestro país y por favor cuenten con Canieti para seguir trabajando por el bien de México y por el bien de Querétaro. Muchísimas gracias a todos. Le pedimos por favor, permanezca de pie, señor Gobernador, señor Secretario de la SCT, ya que enseguida vamos a ser testigos de la entrega del reconocimiento El Caminero al Ingeniero Oscar de Buen Ricarday y al Ingeniero Bernardo Quintana Isaac, de parte del señor Secretario y del señor Gobernador del Estado. Por favor, con el aplauso de todos ustedes, en este importante momento, justo reconocimiento que presenciamos ahora. Por favor, tomen asiento, muy amables, muchas gracias. Damas y caballeros, vamos a escuchar ahora las palabras del Ingeniero Oscar de Buen Ricarday, exdirector de este Instituto Mexicano del Transporte. Por favor. Muy buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer este premio, esta distinción que me acaban de entregar, señor Secretario, muchas gracias. Es un honor y bueno, pues así lo considero. Muchas gracias. Señor licenciado Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes. Señor doctor Francisco Domínguez Servién, Gobernador de Querétaro. Señor Ingeniero Roberto Aguerreveres Salido, Director General del IMT. Señor Ingeniero Daniel Díaz Díaz, invitado de honor, honorables miembros del Presidium. Señoras y señores, quiero en primer lugar felicitar a la comunidad del Instituto Mexicano del Transporte, y a las autoridades del sector, por estos primeros 30 años de fructífera vida institucional. Agradezco asimismo la invitación para participar en esta ceremonia, en la que también se reconoce la valiosa labor del ingeniero Daniel Díaz Díaz, en la creación y posterior vida de este instituto. Comenzaré mi intervención con algunas remembranzas y reflexiones referentes a las tareas del Instituto, y la terminaré presentando a ustedes la semblanza de nuestro homenajeado del día de hoy, el ingeniero Daniel Díaz Díaz. El Instituto Mexicano del Transporte se creó por acuerdo presidencial, publicado el día 15 de abril de 1987. Su razón de ser, que poco ha cambiado con el tiempo, consiste en concebir y realizar trabajos de investigación, innovación tecnológica, formulación de normas técnicas y actualización profesional, para contribuir a mejorar la seguridad, la calidad y la competitividad de la infraestructura del transporte y los servicios que en ella se brindan, tomando en cuenta sus efectos en la sociedad y en el medio ambiente. Como todo comienzo, el de este instituto no fue nada fácil. Los años 80 del siglo pasado, fueron turbulentos para México, pues a la crisis económica de 1982, siguieron años de dificultades y nuevas crisis que obligaron a reducir las estructuras y el tamaño del sector público y a disminuir las inversiones en infraestructura. Por añadidura, el sismo de 1985 complicó la gestión pública y representó un par de aguas que alteró aspectos importantes de la vida nacional. En esos años, se creó la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, tal y como la conocemos hoy, con sus subsecretarías de Infraestructura, de Transporte y de Comunicaciones. La Secretaría resultó de la fusión de dos grandes instituciones que habían funcionado por separado durante las décadas previas. Ellas eran la propia Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que atendía las carteras de comunicaciones, operación y regulación del transporte federal, y la Secretaría de Obras Públicas, que se ocupaba de la infraestructura del sector transporte. La creación del Instituto Mexicano del Transporte se había planteado como una necesidad del sector desde hacía varios años, pero en el contexto citado, resultó difícil concretarla. Cuando las políticas públicas indican que hay que reducir y recortar, plantear iniciativas para iniciar nuevos proyectos contradice la dinámica y los modos de pensar prevalecientes. A pesar de ello, el acuerdo de creación del Instituto se publicó, como ya dije, el 15 de abril de 1987. En el Instituto, desde muy pronto se tuvo claro que había que actuar con rapidez para implementar este proyecto largamente madurado por los técnicos de la Secretaría. Así, se designó como Director General al Ingeniero Alfonso Rico Rodríguez, quien con el apoyo de las autoridades de la Secretaría había promovido el proyecto del Instituto y había atendido los requerimientos previos a su creación. El Ingeniero Rico formó un grupo de trabajo integrado por los ingenieros Juan Manuel Orozco y Orozco, Tristán Ruiz Lang, aquí presente, y yo, el que habla. Bajo la dirección del Ingeniero Rico, este grupo empezó a trabajar para iniciar las actividades del Instituto. De esa época, recuerdo la búsqueda y la selección de una sede para el Instituto, pues como parte de las políticas de descentralización, se consideró que debería estar fuera de la Ciudad de México. Visitamos ubicaciones ofrecidas en Querétaro, en Aguascalientes, en Pachuca, y muy pronto se optó por Sanfandila, Querétaro, donde hoy nos encontramos y donde el Instituto ha sido, pues ha sido muy bien recibido y ha podido desarrollar una fructífera labor aquí en Querétaro, que yo creo que a todos nos deja satisfechos. A pesar de su creación en abril, el Instituto inició sus actividades en septiembre de 1987, en un local rentado en la esquina de Juárez y Madero, en el centro de la ciudad de Querétaro. En esa sede se realizaron las primeras contrataciones de investigadores y personal de apoyo, se produjeron las primeras publicaciones técnicas y desde ahí se proyectó y dirigió la construcción de los primeros edificios de la sede permanente, localizada aquí en Sanfandila. Si mal no recuerdo, se trató del edificio principal, este que ustedes ven ahí, de la sala de usos múltiples, que está más atrás, de dos claustros de investigación para personal de investigación y los laboratorios de infraestructura y equipamiento. No estoy tan seguro, la memoria ya me empieza a fallar, pero la mudanza de Querétaro a estas instalaciones se llevó a cabo en abril de 1989. Durante la Administración Federal 1989-1994, bajo la dirección del ingeniero Luis Enrique Bracamontes Galvez, se llevó a cabo una muy importante labor de construcción y equipamiento del instituto. Se edificaron más claustros para investigadores, el área de informática y biblioteca, se avanzó en el equipamiento de los laboratorios de infraestructura y equipamiento del transporte y se abrió la oficina del instituto en la Ciudad de México. También se ofrecieron los primeros cursos internacionales, se completó una primera plantilla de personal de investigación, se inició la publicación de notas del IMT, que todavía se sigue publicando sistemáticamente, y se consolidaron los procedimientos de trabajo y las actividades del instituto. A lo largo de las tres décadas de vida del instituto, el sector transporte de México ha cambiado. El cambio ha sido desigual, de fondo en algunas áreas y casi inexistente en otras, rápido en ciertos casos y gradual en muchos otros, notorio en algunas cuestiones y casi imperceptible en otras. Sin embargo, no hay duda de que el sector en 2017, de 2018, es muy distinto al de 1987. Tal vez lo que más ha cambiado sean las funciones y alcances de las tareas del gobierno en el sector, pues de ser ejecutor, operador y gestor de la operación del transporte, se ha transformado en promotor y gestor de programas, regulador, supervisor y administrador del transporte. A lo largo de estos años, la gestión del sector ha abierto nuevas oportunidades de participación al sector privado y a los gobiernos estatales y municipales. Como muchas áreas de la actividad pública nacional, también está más expuesto al escrutinio público y más obligado a rendir cuentas y sus actividades se ven cada vez más influenciadas por las nuevas tecnologías y por las redes sociales. El crecimiento de la población, la economía, el comercio exterior, el tamaño de las ciudades y las expectativas de los mexicanos, han incrementado la demanda, han impulsado la oferta de nuevos servicios y han convertido al sector transporte en un elemento indispensable de la vida nacional. Consecuentemente, sus efectos colaterales como los accidentes, las emisiones de gases contaminantes, el consumo de combustibles provenientes de fuentes no renovables y el deterioro del medio ambiente, también son mayores y exigen acciones urgentes para detener o paliar esas consecuencias poco deseables del transporte. Durante sus tres décadas de existencia, el Instituto Mexicano del Transporte ha estado presente en la atención de estos y otros temas de relevancia sectorial y nacional. A través de su personal de investigación y de sus laboratorios de infraestructura, de desempeño vehicular, de materiales, de hidráulica marítima y su pista de pruebas, el Instituto ha proporcionado servicios de investigación aplicada, desarrollo tecnológico, servicios especializados, formación post profesional, asesorías y asistencia técnica en temas muy diversos como seguridad y operación del transporte, integración y logística del transporte, ingeniería vehicular e integridad estructural, puertos y costas y normativa para la infraestructura del transporte. También han sido relevantes y son relevantes sus contribuciones en monitoreo de pavimentos, en evaluación de mezclas asfálticas, sistemas de gestión de la conservación de carreteras, sistemas de información geográfica de infraestructura de transporte y estudios de demanda para proyectos de transporte interurbano. Todos estos temas y otros que no he mencionado son de interés y utilidad para México y por sus características y condiciones son particularmente apropiados para ser objeto de las actividades del Instituto. Por lo tanto, el Instituto ocupa un espacio trascendente en el quehacer del sector, ya que sin él sería difícil estudiar, analizar y proponer iniciativas para resolver problemas de México que si no se estudian aquí no habría nadie que lo hiciera. Consideraciones como las anteriores determinaron la creación del Instituto y han sido determinantes también para sus actividades a lo largo de estos años. Yo estoy convencido de que el Instituto, como toda institución dedicada a la investigación, la innovación y el desarrollo tecnológico, tiene una labor fundamental para el futuro del sector. Estoy convencido de que tiene un papel fundamental como depositario de conocimientos, información, contactos y enlaces de gran valía para el sector, como fuente de conocimientos sobre novedades, tendencias y tecnologías que afectarán al sector en México, como centro de reflexión de temas sectoriales, formador de cuadros especializados y por supuesto, como generador de conocimientos, innovaciones y adaptaciones tecnológicas útiles para el transporte nacional. Hoy en día, el transporte está en el umbral de una era de grandes transformaciones y cambios. El sector está trayendo grandes esfuerzos para aprovechar las tecnologías de la información y las comunicaciones, así como las energías renovables, para desarrollar nuevos modelos de negocio que están modificando conductas, cambiando expectativas y transformando al transporte. Por tal motivo, la futura labor del Instituto Mexicano del transporte será, si cabe, aún más necesaria que hoy, ya que el Instituto estará en una posición inmejorable para conocer, entender, difundir e influir en la forma de que esos grandes cambios afectarán al transporte en México. Sin embargo, eso no será automático ni será evidente, por lo que el Instituto tendrá como tarea indispensable crear una conciencia que preserve su identidad y sus valores, que demuestre su valía y que esté siempre alerta para defender la continuidad y la existencia de sus actividades. Paso ahora a dar lectura a la semblanza del ingeniero Daniel Díaz Díaz. El ingeniero Daniel Díaz Díaz es una figura muy conocida y muy apreciada en nuestro ámbito profesional, por razones múltiples y fáciles de explicar. A lo largo de su dilatada trayectoria profesional, el ingeniero Díaz Díaz ha desarrollado una vasta tarea en nuestra ingeniería, ocupando cargos de alta responsabilidad, participando en muy importantes grupos colegiados y de representación, ejerciendo como docente e impulsor de la investigación, involucrándose en el quehacer político de México y trabajando también en el sector privado. El ingeniero Díaz Díaz ingresó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, entonces de Comunicaciones y Obras Públicas, siendo todavía estudiante en la Escuela Nacional de Ingenieros, hoy Facultad de Ingeniería de la UNAM. Como muchos, lo hizo con la expectativa de trabajar ahí unos cuantos años para ganar experiencia y luego proseguir su carrera en otros ámbitos. Por fortuna, para muchos de nosotros, esos cuantos años se convirtieron en una destacada carrera en el sector público que se prolongó por más de 30 años, durante los cuales sus conocimientos, su conocimiento, su compromiso permanente y su elevada responsabilidad, lo llevaron a ascender en la organización hasta alcanzar el nivel de Secretario de Comunicaciones y Transportes durante el periodo 1984-1988. A pesar de que podría hablar largamente sobre la trayectoria y los logros de mi muy querido y admirado profesor de Planeación, director de tesis de licenciatura, líder de grupos de trabajo en los que tuve la oportunidad de colaborar y consejero siempre dispuesto a brindar su apoyo y orientación, más que repetir su larga y destacadísima labor, permítanme referirme a su faceta de innovador e impulsor del desarrollo de nuestra ingeniería. A lo largo de su carrera, el ingeniero Díaz fue siempre un innovador, junto con otros compañeros de la Secretaría, levantó el primer inventario de la Red Federal de Carreteras, tarea que lo llevó a recorrer prácticamente todo el país y a conocer nuestra red como nadie. También fue de los primeros ingenieros en capacitarse en el extranjero, en temas relacionados con el análisis y la programación económica de inversiones en el sector carretero, conocimiento que lo llevó a ser pionero en el campo de la evaluación costo-beneficio y de la programación de inversiones. Otras contribuciones significativas suyas para la planeación de carreteras consistieron en impulsar la elaboración de los primeros esquemas directores de carreteras, herramientas fundamentales para la planeación de nuestro sistema vial, así como la realización de estudios e investigaciones para calcular costos de operación de vehículos en carreteras y adaptar los manuales de capacidad de carreteras desarrollados en otros países a las condiciones de México. Una de sus aportaciones más destacadas es, por supuesto, este Instituto Mexicano del Transporte, el cual se creó e inició operaciones durante su gestión como Secretario de Comunicaciones y Transportes. En este proyecto no sólo es necesario apuntar el decisivo impulso del ingeniero Díaz, sino también su apoyo irrestricto para conformar sus primeros cuadros de dirección e investigación con personal que en su mayor parte laboraba en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Años después, durante el periodo 1995-1997, como director del Instituto, el ingeniero Díaz contribuyó a la consolidación de la institución y a establecerlo como un referente del sector. A pesar de los grandes logros de su trayectoria profesional, lo más importante es que el ingeniero Díaz se ha desempeñado siempre con total profesionalismo y apoyándose en valores que siempre serán indispensables. Conocimiento, honradez, prudencia, sencillez, lealtad, trato afable y apertura a las opiniones y puntos de vista de los demás. Como ser humano, el ingeniero Díaz es una persona llena de cualidades, padre, abuelo e incluso bisabuelo de familia, maestro, deportista y lector infatigable. El ingeniero Díaz es dueño de un extraordinario sentido del humor, de notables capacidades de síntesis y de expresión de sus ideas y siempre está interesado en la marcha del país. Por ello, don Daniel Díaz Díaz es y seguirá siendo un guía y una fuente de inspiración para muchos de nosotros. Por eso, estoy convencido de que este acto en el que el Centro Experimental Nacional de Innovación Tecnológica de Seguridad Vehicular recibirá el nombre del ingeniero Daniel Díaz Díaz es sólo una pequeña retribución a sus grandes contribuciones a nuestro sistema carretero y de transportes, así como una muestra del agradecimiento, la admiración y el reconocimiento que le otorgan la comunidad del Instituto Mexicano del Transporte, las autoridades del sector comunicaciones y transportes y todos aquellos que conocemos su trayectoria y compromiso como hombre de bien. Gracias, ingeniero Daniel Díaz Díaz, enhorabuena y muchas felicidades por esta merecida distinción. aplausos Aplausos Precisamente le solicitamos al ingeniero Daniel Díaz Díaz, ex secretario de la SCT y ex director del Instituto Mexicano del Transporte, nos dirija unas palabras. señor secretario de comunicaciones y transportes, maestro Gerardo Ruiz Esparza, señor gobernador constitucional del Estado de Querétaro, doctor Francisco Domínguez Servín, honorables miembros del Presidium, distinguida concurrencia. En primer lugar, agradezco a los organizadores de esta jornada de remembranza y de reflexión por su invitación a estar presente y participar en este acto conmemorativo. Agradezco también a las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaladamente al secretario Gerardo Ruiz Esparza, por las múltiples muestras que han tenido hacia mí y no sólo con motivo del evento que hoy nos reúne, sino por las ocasiones en que he tenido la oportunidad de ser invitado a otros actos de la Secretaría, tanto en la Ciudad de México como en diversas partes del país. Especialmente agradezco la grata distinción de que una de las instalaciones básicas del Instituto lleve mi nombre. Agradezco al Director General del Instituto, el Ingeniero Roberto Guerrevere, su trato y diferencias siempre gentiles hacia mi persona. Celebramos poco más de seis lustros de actividades del Instituto Mexicano del Transporte y lo celebramos tanto por lo que ha realizado y por lo que ha desarrollado en estos años como por las posibilidades, las espléndidas perspectivas de lo que puede y va a realizar en el futuro. Por lo que se ve aquí en la sede del Instituto, por lo que hemos oído del mismo, puedo afirmar que lo que se esperaba del Instituto cuando se diseñó y se creó se ha logrado en forma sustantiva. Se observa también que como institución avanzada en los temas de la investigación del transporte, ha generado los campos de trabajo, de exploración, las áreas necesarias que le aseguran largos años de intensa labor y de promisorios resultados en beneficio de una tan importante actividad como es la del transporte. Debo aquí rendir homenaje a quienes en los años medios de la década de los 80 en el siglo pasado, pensaban en la necesidad y la conveniencia de darle forma, solidez y permanencia a las tareas de investigación, es decir, a la ampliación del campo de lo conocido en la materia del transporte. Me tocó en suerte estar al frente de la Secretaría de Comunicación y Transportes en esos años del siglo pasado, los 80, y dar forma al proyecto del Instituto que se hizo una realidad en 1987, primero en la ciudad de Querétaro y luego en esta espléndida sede. Debo también señalar que al plantearle el tema al presidente Miguel de la Madrid Hurtado, tuvimos desde el primer momento su aprobación, su interés y su decidido apoyo. Como muestra de que las expectativas se han cumplido, basta ver las instalaciones físicas del Instituto, sus módulos de investigación, sus laboratorios y el equipamiento con el que cuenta, su pista de pruebas, en fin, toda la edificación y equipo aquí reunido hablan de una institución moderna y en proceso de desarrollar su potencial plenamente. Basta también asomarse a su galería de publicaciones y a su biblioteca para captar la amplitud y profundidad de lo que se ha realizado en el propósito de ampliar y perfeccionar el campo de conocimiento de los distintos aspectos que se integran en la logística de un país del tamaño y complejidades que tiene México. Si se consideran las relaciones del Instituto con otras instituciones similares, tanto del país como de fuera de México, se entiende la madurez y reconocimiento que se le reconoce al Instituto. La interacción establecida con las múltiples instancias oficiales relacionadas con el transporte y las también muy sólidas que el Instituto ha generado con grupos empresariales y grupos de interés alrededor de la logística o del desarrollo de México dan cuenta de una importante faceta del desarrollo del Instituto. Siendo quizás lo primero, dejo para lo último en esta apretada enumeración de los logros del Instituto el fundamental, el protagónico papel que ha tenido, tiene y siempre tendrá el personal del Instituto. Y aquí quiero señalar que es desde la dirección general y más aún desde la rectoría que ejerce la secretaría muy señaladamente a través del secretario Ruiz Esparza que se definen las políticas y directrices que norman la actuación del Instituto. A ellos, a sus directivos, a toda la planta laboral del Instituto corresponde hoy recibir las felicitaciones por el cumplimiento de 30 años de fecunda labor. Y desde luego al reconocer lo hecho en estas primeras tres décadas de vida del Instituto es obligado a asomarse y vislumbrar lo que puede ser la evolución del mismo y sus tareas en los años por venir. Y deseo aquí recordar la máxima que afirma que la mejor manera de pronosticar el futuro es construyéndolo. Y así es. Y en estos años en México, en esta administración del presidente Enrique Peña Nieto, lo que se ha estado haciendo en muy primer lugar es construir un futuro mejor para México y los mexicanos. los mexicanos de hoy y los mexicanos de mañana. De eso trató el Pacto por México con el que inició su tarea el gobierno del presidente Peña Nieto. De eso tratan las reformas estructurales ya en marcha. De eso tratan las tareas de los gobiernos estatales y locales. De eso tratan las acciones de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. De eso trata el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, el nuevo impulso a la transportación de personas por ferrocarril, el nuevo puerto de Veracruz, los miles de kilómetros de nuevas y modernizadas carreteras. Se trata de hacer hoy lo que va a conformar el perfil de México en las próximas décadas a lo largo de este siglo XXI. Y en última instancia, de eso trata la función fundamental del Instituto Mexicano del Transporte, de ser la avanzada del conocimiento en materia de transporte para beneficio de México. Por todo ello, enhorabuena, señor secretario Ruiz Esparza y felicidades, Instituto Mexicano del Transporte. Gracias. Gracias. Muchas gracias al ingeniero Daniel Díaz Díaz. Damas y caballeros, seamos ahora testigos de la cancelación del sello postal conmemorativo de este 30 aniversario del Instituto Mexicano del Transporte de parte del maestro Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes y el señor gobernador del estado de Querétaro, Francisco Domínguez Servién. Gracias. Gracias. Muchas felicidades al Instituto Mexicano del Transporte. Ahí está la cancelación de este sello postal. Por favor, tomen asiento. Muchas gracias, señoras y señores. Vamos a continuar con esta importante ceremonia. Para ello, escucharemos el mensaje de Francisco Domínguez Servién, gobernador del estado de Querétaro. Muy buenas tardes a todas y a todos. Saludo nuevamente, le agradezco y le doy la bienvenida al secretario de Comunicaciones y Transportes, al maestro Gerardo Ruiz Esparza. Muchas gracias, secretario, por estar aquí en Querétaro, en Instituto Mexicano del Transporte. Saludar al ingeniero Roberto Aguerber, salido, director general de este Instituto Mexicano del Transporte y prácticamente Queretano. A Beatriz León Sotelo, presidenta municipal de este hermoso municipio de Pedro Escobedo. Al ingeniero Daniel Díaz Díaz, yo lo calificaría como un orgullo de México, ingeniero, si me lo permite, ex secretario de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, ex director del Instituto Mexicano del Transporte y hoy homenajeado muy merecido. A la maestra Soraya Pérez Munguía, presidenta del Instituto de Administración y Evaluos de Bienes Nacionales Indavín, muchas gracias por hacernos parte de este convenio. Al maestro Mario de la Cruz Sarabia, presidente nacional de la Cámara de la Industria Electrónica, Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información Cainetti, muchas gracias por estar acompañándonos. A los galardonados con el reconocimiento Caminero 2017, al ingeniero Bernardo Quintana Isaac, presidente del Consejo de Administración de ICA, muchas felicidades y además una de las principales vías del Estado de Querétaro de la capital lleva su nombre. También a Oscar de Buen Ricarday, exdirector de este Instituto Mexicano del Transporte, muchas felicidades también Oscar. A funcionarios de la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, todos amigos queretano Oscar muchas gracias a todos, integrantes del Instituto Mexicano del Transporte, a las familias del Programa del Empleo Temporal que están aquí, acompañándonos también de las comunidades de Atongo, El Lobo y Casablanca, integrantes de mi gabinete, amigas y amigos todos, muy buenas tardes nuevamente. su presencia del titular y su equipo de comunicaciones y transportes del Gobierno de la República en Querétaro sigue fortaleciendo la causa federalista y consolidada a nuestro país como una plataforma logística con un alto valor agregado y a la que hoy se suma el Estado de Querétaro. Como lo dijo el Subsecretario, siendo Senador de la República estoy orgulloso de haber participado en la Reforma de Comunicaciones y Transportes y votado, llevado en aquel momento en circunstancias complicadas para quien no le veía la enorme parte de las reformas estructurales que nos mandó el Presidente de la República al Senado, esta Reforma de las Telecomunicaciones tuvimos que salir del Senado para que nos dejaran avanzar y lo hicimos con entonces nuestro hoy gobernador de Colima, por eso somos los únicos dos estados que nos adherimos con este convenio porque hemos entendido bien la Reforma de Telecomunicaciones a Nacho Peralta. A esa causa ha contribuido de manera determinante este Instituto Mexicano del Transporte ya por más de 30 años. Esa causa se alinea el convenio en materia de comunicaciones que acabamos de suscribir. Esa causa contribuirá también el Centro Experimental Nacional de Innovación Tecnológica CENTI para la Seguridad Vehicular que lleva hoy orgullosamente el nombre del Ingeniero Daniel Díaz Díaz. No es casualidad que el Instituto tenga sucede aquí en Querétaro. Somos un Estado que evoluciona desde las aulas y sus centros de investigación entre ellos este que invierte en la ciencia en la tecnología por encima de la media nacional. Tenemos liderazgo en crecimiento económico y en la generación de empleos especializados. somos líderes en el sector de las autopartes a nivel nacional y en el sector aeroespacial. Tenemos un creciente sector de la tecnología de la información como ya se comentó aquí en la cual inyecta un dinamismo a las cadenas de valor ya de más de 150 empresas del sector como el financiero o el automotriz. tenemos hoy el aeropuerto que registró el mayor crecimiento en el país en el año que acabamos de terminar el 2017 en pasajeros y en carga y vamos por más este año. Tenemos una balanza comercial positiva que abona la competitividad del Estado y en nuestro país cerca del 30% de nuestro producto interno bruto. Por esto y muchas otras cosas más somos el cruce de caminos de nuestro país. Aquí se generan las ideas para el bien común de México de entre nuestras mujeres y los hombres queretanos. Ideas para incrementar la seguridad de las realidades nacionales y ideas para impulsar una vigorosa industria nacional como la que hoy somos orgullosos los queretanos la automotriz la aeroespacial entre otras ideas para generar investigación desarrollo tecnológico y logístico. El Instituto Mexicano de Transporte es un aliado estratégico del Estado de Querétaro. Sus aportaciones durante estas tres décadas han contribuido a conectar destinos de miles más bien de millones de mexicanas y mexicanos. Su conocimiento científico y tecnológico promueve la formación de los más valios nuestro recurso humano calificado y contribuye a retos sociales fundamentales como el acceso a servicios básicos o a la seguridad vial. Así que nuevamente felicito ampliamente a toda su comunidad del conocimiento científico y tecnológico a todo su personal administrativo directivo al pasado y al presente y lo hago reiterándoles la voluntad de trabajo permanente del gobierno del Estado. Señor Secretario Gerardo Ruiz Esparza, su visita a nuestro Estado es sinónimo de buenas noticias. Hemos cancelado el sello postal que conmemora este aniversario que dará como una marca distintiva del trabajo conjunto entre la Federación y Querétaro para conectar a familias mexicanas. Sigue también nuestro compromiso permanente de trabajar juntos para llevar a México a un mejor destino. Enhorabuena al Instituto Mexicano del Transporte y muchas gracias Secretario por estar aquí con todos. Muy buenas tardes a todos. Gracias. señoras y señores tiene el uso de la voz el maestro Gerardo Ruiz Esparza Secretario de Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias. Buenas tardes tengan todas todos ustedes. La desventaja de hablar al último es que ya se dijo todo lo que había que decir y luego dicen otro discurso más pero bueno trataré de ser breve en respeto en respeto de su tiempo pero siempre un gusto estar aquí con ustedes siempre un gusto estar en el querido estado de Querétaro saludo con gusto al señor gobernador al estimado señor gobernador del estado de Querétaro a Francisco Domingo Domínguez Servién a la señora presidenta municipal agradecerle aquí su compañía la presidenta municipal de Pedro Escobedo Beatriz León Sotelo al señor presidente de la Cámara Nacional de la Industria Electrónica de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información al maestro Mario de la Cruz Arabia a la señora presidenta del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales a la maestra Soraya Pérez Munguía desde luego al señor director general del Instituto Mexicano del Transporte al ingeniero Roberto Aguerrevere salido a quien felicito por estos 30 años de existencia del Instituto Mexicano del Transporte que ha sido un aliado sólido de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde que el ingeniero Daniel Díaz decidió crear de manera muy especial a nuestro homenajeado uno de los homenajeados al ingeniero Daniel Díaz Díaz que me sumo al calificativo de orgullo orgullo de México orgullo en la ingeniería orgullo en el servicio público y orgullo como persona le agradezco esta presencia aquí que nos permite homenajearlo de diferentes maneras a dos grandes ingenieros dos grandes ingenieros mexicanos que también hoy son homenajeados el ingeniero Oscar de Buen y el ingeniero Bernardo Quintana don Oscar de Buen colaborando en el servicio público y ahora en la iniciativa privada el ingeniero Bernardo Quintana pues como presidente del consejo de administración de una de las más grandes constructoras si no es que la más grande constructora que ha tenido este país ICA a quien él también dirigió como su director general durante muchos años y que sin duda ha sido un factor importantísimo en el desarrollo de nuestro país los felicito les agradezco aquí su presencia los felicito a los dos ingeniero Quintana ingeniero de Buen por este reconocimiento que fue referenciado en un evento con su presidente de la república en donde se entregó un macro libramiento allá en la ciudad de Guadalajara de 111 kilómetros poquito más grande que el macro libramiento aquí de Querétaro dos obras importantísimas para el desarrollo del país que están siendo construidas en esta administración del presidente Enrique Peña Nieto a los servidores públicos los subsecretarios aquí presentes servidores públicos estatales a los medios de comunicación como siempre agradezco la presencia en estos eventos importantes que nos acompañan quiero reiterar mi agradecimiento al Instituto Mexicano del Transporte a su director general al ingeniero Roberto Aguerrevere por la hospitalidad de hoy que hoy nos brinda para conmemorar este trigésimo aniversario del Instituto Mexicano del Transporte y en el marco de esta conmemoración concretar este convenio muy importante para las telecomunicaciones de adhesión del Estado de Querétaro a la política inmobiliaria del gobierno federal en materia de telecomunicaciones así reconocer de manera relevante a los ingenieros que ya acabo de mencionar al ingeniero Díaz Díaz al ingeniero Quintana y al ingeniero de Buen que hoy hacemos merecido homenaje de ellos el señor presidente de la república que el licenciado Enrique Peña Nieto me ha pedido de manera especial felicitarlos y transmitirles su reconocimiento por la importante labor que realiza el Instituto Mexicano del Transporte y por la buena marcha desde luego del Estado de Querétaro que aquí el señor gobernador nos hacía una breve síntesis pero yo creo que va más allá el Estado de Querétaro es un estado emblemático desde luego de la República Mexicana que marcha muy bien que está haciendo el botón de la tecnología el botón de partida de muchas inversiones de muchos pensamientos de muchas ideas en favor de nuestro querido país las que felicitaciones señor gobernador por la marcha del Estado por toda esta innovación que se da en el querido Estado de Querétaro desde su creación el Instituto Mexicano del Transporte aporte innovación conocimiento experiencia al sector garantizando calidad seguridad y sustentabilidad por lo que no se puede entender la construcción y la consolidación de nuestra infraestructura esa gran infraestructura que se está construyendo a lo largo y ancho del país por tierra mar aire y telecomunicaciones sin el trabajo de este instituto el conocimiento tecnológico y de investigación que genera el IMT es compartido con la SCT en un marco de estrecha colaboración y coordinación en nuestro alto propósito de comunicar más y mejor a México por todas estas vías por otra parte otro tema de gran relevancia que en este importante evento se materializa es el convenio de adhesión del gobierno del estado de Querétaro a la política inmobiliaria del gobierno federal lo que representa un destacado avance en los proyectos de infraestructura pasiva ordenados por la reforma constitucional de telecomunicaciones algo muy importante que a veces no se capta con claridad esta reforma el beneficio que está trayendo al ciudadano porque a veces hasta el propio lenguaje que se utiliza para expresar los términos de las telecomunicaciones a veces son anglicismos a veces se dicen en otro idioma y a veces en español pero no se entienden y creo que es importante que el ciudadano entienda el beneficio que se traduce de manera muy sencilla en que hoy está habiendo mayores inversiones en esta industria tan importante mayor competencia entre empresas que anteriormente no la había hoy hay una competencia muy aguerrida entre las empresas lo cual favorece al ciudadano está habiendo mayor cobertura mayor calidad del servicio pero sobre todo también mayor costo y para no extenderme en estos conceptos muy importantes cada uno ese mayor costo se refleja nada más en un costo de telefonía de llamada telefónica menor en un 43% en lo que va de esta administración gracias a la reforma de telecomunicaciones y en conectividad en internet de banda ancha un instrumento útil para los estudiantes que aquí nos acompañan del propio instituto y de aquí de Querétaro que lo usan seguramente todos los días en sus investigaciones indagatorias en sus estudios en las mejores prácticas que hay en el mundo para estos efectos nada más entre 60 y 70% reducción del costo en la conectividad a internet de banda ancha y quizá lo más importante que es parte de lo que aquí se firma lo más costoso en la industria de telecomunicaciones es o de los factores más costosos es conseguir sitios para instalar antenas instalar nodos instalar fibra óptica era muy costoso era realmente difícil tenía uno que ir a pedir permisos por todos lados a veces a edificios privados a veces edificios públicos y hoy gracias aquí a la maestra Soraya y al Indavin que ha entendido esto con una gran filosofía de servicio público el poder usar la infraestructura los edificios públicos del gobierno federal ahora de los de la jurisdicción del estado de Quereta gracias al señor gobernador permiten tener lugares para instalar esto a un costo infinitamente inferior que en que se traduce en menor costo a las telecomunicaciones de ustedes a la telefonía al internet a la comunicación por mensaje en fin tendrá que ir bajando y esto se suman otros otros factores que aquí no se han mencionado como es la postería de la Comisión Federal de Electricidad que ahora se pone al servicio de las telecomunicaciones para que a través de los cables de electricidad se instale fibra óptica también las carreteras de jurisdicción federal también servirán como lo dijo el subsecretario de Garolvera para que esto se dé siendo transmisoras de fibra óptica también por estas carreteras y otros factores que vienen más adelante la red compartida que es prácticamente dar una cobertura nacional a todos esos sitios que no la tienen y mejor calidad a los sitios a las ciudades grandes que ya tienen servicio pero que desde luego hay insuficiencia porque esto crece déjenme decir una metáfora como espuma o sea las telecomunicaciones hoy en día deben estar presentes en nuestro transporte en nuestro coche en nuestra casa en el internet de las cosas en el internet de las ciudades en fin algo exponencial entonces la importancia que es comunicarnos mejor entre nosotros comunicarnos de manera menos costosas comunicarnos a lo largo y ancho del país y que ningún estudiante ningún profesional quede exento ninguna empresa de poder tener este servicio tan importante tan importante para los mexicanos tan importante para el desarrollo de México un orgullo aquí lo tengo ya se dijo homenajear a este orgullo de México al ingeniero Daniel Díaz Díaz por sus grandes aportaciones al país bajo su cargo ya se dijo aquí como secretario de comunicaciones y transporte es uno de los grandes secretarios que ha tenido esta secretaría y gracias a su visión de futuro se creó este instituto mexicano del transporte del cual también él fue distinguido director me da enorme gusto que hoy se reconozca esta nobla trayectoria amplia y brillante el ingeniero Díaz Díaz entendió desde muy joven que la infraestructura la construcción de infraestructura de carreteras de puertos de aeropuertos realmente es el camino por donde transita la energía y la fuerza de cualquier país que busca alcanzar un mayor desarrollo su máximo desarrollo por eso celebro que el Centro Experimental Nacional de Innovación Tecnológica para la Seguridad Vehicular lleve su nombre ceremonia de nombramiento a la que en un momento más estaremos asistiendo y presenciando Ingeniero Díaz Díaz felicitaciones a nombre del Presidente de la República y del Gobierno de la República obviamente celebrar también la entrega del merecido reconocimiento al Ingeniero Quintana al Ingeniero Oscar de Buen Oscar de Buen la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción la Cámara todas las organizaciones de la Cámara la Federación Mexicana de Colegios de Ingenieros Civiles la Asociación Mexicana de Ingenierías de Vías Terrestres y las áreas de Ingeniería de la Secretaría de Comunicaciones reconocieron ellos eligieron a los dos ingenieros como los constructores del año dos ingenieros que han participado en el desarrollo de la gran infraestructura que tiene México y que siguen desde luego participando en este desarrollo la ECT reitera su reconocimiento y compromiso con esta gran institución con el Instituto Mexicano de Transporte su contribución es fundamental en el cumplimiento del gran objetivo común que todos estamos buscando el desarrollo el desarrollo de nuestro querido México felicidades a todos y espero espero haber sido lo más breve posible con ustedes muchísimas gracias muchas gracias señor secretario señoras y señores está concluyendo el protocolo muchas gracias a todas y todos ustedes les queremos informar que en el escritorio que está allá atrás del lado derecho de ustedes ahí se va a vender la estampilla conmemorativa que vimos hace un momento que se canceló así nos le informaron en un momento más se habrán de colocar nuestras autoridades dejan el escenario se van a trasladar al Centro Experimental Nacional de Innovación Tecnológica el CENIT para la Seguridad Vehicular Ingeniero Daniel Díaz Díaz para develar ahí la placa inaugural que ya hemos escuchado con motivo pues del nombre del Ingeniero Daniel Díaz Díaz ¿ Julián Díaz Animation? ¡Gracias!